Buenos días, ánimo. Vamos a informar hoy miércoles sobre quién es quién en las mentiras de la semana, la síntesis que se hace como botón de muestra y luego contestamos preguntas. No vamos a tardar mucho, pero vamos a tener tiempo porque sólo es Elizabeth y vamos a contestar las preguntas. Y la buena noticia es que mañana no vamos a reunirnos, ni pasado, hasta el lunes nos vamos a rayar, vamos a Palenque, Chiapas. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Esta es la sección quiénes quieren las mentiras de la semana. Hoy es 27 de marzo del año 2024 y vamos a iniciar porque es falso que se entreguen credenciales de elector a venezolanos. Cualquier información que el gobierno de México ofrece para transparentarse o actuar es usado para atacarlo. Muchas veces sólo toman el tema para inventar noticias y hacer campañas negras. Y sabemos que este es el deporte favorito de los críticos y medios leales a la oligarquía corrupta, de la que, pues por cierto, ya no se puede decir su nombre. El pasado 21 de marzo la canciller Alicia Bárcena informó en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que México firmó un acuerdo con Venezuela llamado Vuelta a la Patria, en el que el gobierno mexicano concederá un apoyo de 110 dólares por ocho meses a los migrantes que sean retornados a Venezuela. Recibirán una tarjeta para que se incorporen a un programa de bienestar y reciban un apoyo social y empleo al regresar a su país. También estas cartas se han firmado con la intención de también hacerlo en Colombia y Ecuador. Pero este anuncio bastó para que en redes sociales y cuentas identificadas como bots se lanzaran a decir que el gobierno les entregaría una credencial de elector a los venezolanos a través del programa Vuelta a la Patria, lo cual es completamente falso. Hay que agregar y decirles a todas, a todos los que nos están viendo en las distintas plataformas y que nos ayuden a los compañeros de los medios de comunicación, a decir que el Instituto Nacional Electoral únicamente tramita la credencial de elector a ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad mexicana con los documentos correspondientes en los módulos de atención ciudadana. El apoyo Vuelta a la Patria no tiene nada que ver con expedir credenciales de elector, esa ni siquiera es una función que cumple el gobierno de México. Vamos con la siguiente. Intentan boicotear el programa La Hora Nacional. Les vamos a contar de cómo la censura y los conservadores son una misma cosa. El pasado 23 de marzo, dos personajes del bloque conservador presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por violación al principio de imparcialidad contra la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Secretaría de Gobernación y de la Cámara Nacional de Radio y Televisión por las manifestaciones, dicen, realizadas durante las emisiones de la Hora Nacional a una candidata presidencial. La verdad es que armaron un escándalo, pero no dijeron que la Sala Superior del Tribunal Electoral ya se había pronunciado sobre el asunto y exhortó a los servidores públicos de RTC y a los locutores de la Hora Nacional a tener un cuidado reforzado respecto de los contenidos que transmiten, a efecto de no contravenir el principio de imparcialidad en la contienda electoral. Esta es una relatoria y vamos a decir que el mismo 23 de marzo la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión emitió un comunicado a todos sus afiliados para recomendarles, nada más y nada menos, que no transmitieran el programa. O sea, no que los locutores no tuvieran cuidado para respetar el principio de imparcialidad, sino que de plano no la transmitieran. Eso dijo la Cámara Nacional de Industria de la Radio y Televisión. Esto dijeron ante el grave riesgo de ser sancionados por su difusión. Ay, oigan, qué espanto, cuánto dramatismo. Al día siguiente, el 24 de marzo, la Cámara circula entre sus afiliados un comunicado que afirma, lo cito, ante la incertidumbre que este asunto ha generado y luego de una queja hacemos un exhorto al INE para que defina lo más pronto posible si la transmisión de estos programas por la radio le pone en algún tipo de riesgo jurídico a los concesionarios, reiterando que las estaciones de radio pública y privada mexicana no producimos ni somos responsables del contenido del programa La Hora Nacional. Estaremos atentos a cualquier medida que dicte el INE y en su caso apoyaremos en la defensa legal de nuestros derechos. O sea, lo que dice el comunicado es no somos responsables ni producimos La Hora Nacional, pero le pedimos a todos nuestros concesionarios que no la transmitan. Esto no es un contubernio para intentar boicotear La Hora Nacional. Díganos qué es, que nos expliquen. Al respecto, la Secretaría de Gobernación, en un marco de respeto a su autonomía, desde que se emitió el primer comunicado de la Cámara, la Segova estableció un contacto con el presidente de la Cámara para entablar el diálogo. El 24 de marzo, la Secretaría de Gobernación publicó un comunicado en el que señala que La Hora Nacional es un espacio plural que promueve la tolerancia, el respeto, la inclusión y el reconocimiento a las diferencias en todas sus expresiones sin ningún tipo de sesgo político. También se señala el establecimiento del diálogo, decíamos, con la Cámara y la confianza en que los concesionarios mantendrán vivo el espacio que nos une como país y como sociedad, La Hora Nacional. Esa noche, el programa de La Hora Nacional se transmitió como desde hace 87 años en todas las estaciones de radio. Pero ¿qué pasó? El lunes 25 de marzo, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, José Antonio García Herrera, presidente del consejo directivo de la Cámara sostuvo que no hubo, así dijo, no hubo ni boicot, ni amago, ni nada. Mi recomendación fue a todos los afiliados de dejar de transmitir La Hora Nacional. Y dice, eso fue el sábado. Pero algunos sí escucharon el clamor infundado de Antonio García Herrera. Y 23 estaciones, 17 en los estados y 6 en la Ciudad de México, incluyendo Radiópolis, incluye W Radio, no transmitieron La Hora Nacional. Finalmente, no sabemos si celebrando la censura, el boicot o aprovechando el momento para pegarle al gobierno, a la montaña de desinformación se enfilaron Javier Alatorre, Fernanda Familiar, Ricardo Alemán, como siempre opinando sobre todo y todos, Emilio Álvarez y Casa, Enrique Muñoz, Marco Orlevario, Fernando Bela Usarán y Javier Lozano. Aquí la dejamos para que ustedes juzguen. Fue un boicot, no lo fue, lo intentaron, fue un contubernio. Ustedes juzguen. Pero hasta aquí el quienes quieren las mentiras, vamos a pasar con el quienes quieren los bots, porque traemos información que consideramos es muy importante para que el pueblo siga informado. Esta que vamos a presentar es la más grande campaña de redes de la historia de Hispanoamérica. Vamos a ver el caso de Twitter. En México estamos viendo y viviendo la campaña negra de redes más grande de la que se tenga memoria en algún país hispanoamericano. La campaña de ataques y contrainformación comenzó el 31 de enero pasado con la publicación simultánea de Tim Golden en Propública, en Inside Crime y Anabel Hernández en la Dolce Bell para incriminar al presidente Andrés Manuel López Obrador con dinero del narcotráfico. Los tres publicaron la misma información, pero, como se dice en el largot periodístico, revolcada. Su fuente fue la DEA y, por supuesto, esta investigación que citan del año 2006 fue desechada ya por el Departamento de Estados Unidos. Decimos, es la misma fuente y, sobre todo, es sin ningún tipo de prueba. A partir de ahí comenzó la campaña en medios y en redes, con un alcance de más de cuatro mil millones de vistas. El hashtag, Narcopresidente AMLO, que ha durado casi dos meses. En el camino se han sumado también a la campaña de New York Times y otros medios, incluyendo medios mexicanos. Según una investigación del especialista Julián Macías, a lo largo de 55 días se han enviado 26 millones de mensajes contra el presidente de la República y su entorno, 80% de los cuales son automatizados de cuentas bots o robots. Pero, por si eso fuera suficiente, más del 50% de las cuentas provienen del extranjero. Argentina, España, Colombia y Estados Unidos. Aquí vemos el número de tweets y de hashtags. Este es el inicio de la campaña el 31 de enero. Hay que decir que ustedes lo han visto, pero para quienes no, esto inició con Narcopresidente AMLO. La plataforma de Twitter detecta que hay, digamos, una actividad inusual en este tipo de hashtags o que son promovidos por bots o cuentas automatizadas, baja ese y automáticamente sube en el segundo, vamos en Narcopresidente AMLO 21. Aquí también, hay que decirlo, se han gastado millones en pagar el ejército de bots, pero ha sido tan grande el volumen de mensajes programados que han producido tres millones de tweets con los mismos errores y 15 hashtags equivocados que fueron trending topic o tendencias dentro de la plataforma. Vean nada más. Aquí vemos Narcopresidente AMLO, aquí le falta la E, Narcopresidente AMLO. Este tiene 111 mil errores. Aquí vemos otro ejemplo, Narcopresidente, en vez de Narcopresidente AMLO 02, como vemos, decía yo, van subiendo las tendencias. Twitter va reconociendo que hay un, digamos, una actividad inusual, las va bajando, pero aún así se equivocan y ni siquiera lo escriben bien. Esta tiene 116 mil errores. Narcocandidata, en vez de Narcocandidata, 186 mil errores. Y Narcogobierno, lo escribieron con M en vez de con N, 193 mil errores. O sea, ni siquiera ponen a la gente a escribir bien ahí para lanzar los tweets en contra del presidente. En esta campaña, que no tiene precedentes en el mundo iberoamericano, se trata de una cruzada internacional. En este momento, México es el laboratorio de las estrategias en las guerras digitales y de comunicación que buscan manipular a la gente en las próximas elecciones. Las estrategias de esta campaña funcionan en tres campos, se los vamos a decir. Primero, es el campo mediático. Ya vimos que publicaron tres artículos simultáneamente, lo reproducen en las redes sociales, como lo estamos viendo, y no solamente estos tres artículos fueron publicados en estos medios, sino que ustedes recordarán que fueron ampliamente difundidos por otros medios de comunicación, en radio, televisión, periódicos. Después, decíamos, están las redes sociales y el internet, se suman los portales digitales y también los usuarios automatizados. En su mayoría, ya vimos el 80 por ciento, a reproducir este discurso. Y por último, el campo de lo político, es decir, políticos que se suben a las tendencias para acusar sin fundamentos al presidente de recibir dinero del narcotráfico, lo cual es absolutamente falso. Ahí están los tres medios que publican el 31 de enero y aquí vemos cómo comienza la campaña el 31 de enero. Ya para el primero de febrero estaba el hashtag Narcopresidente AMLO y que ha durado 56 días en las tendencias, algo nunca antes visto, pero al mismo tiempo no se había visto, hay que decirlo, poquito de risa, porque un fracaso monumental, pues hasta el momento las simpatías hacia el presidente han crecido, como lo muestra la encuesta de reforma. Aquí les pedimos no desayunen aguacate porque el presidente Andrés Manuel tiene 73 por ciento de la aprobación de la gente. Y bueno, hasta aquí esta campaña en Twitter que ha durado 53 días, pero vamos a mostrarles otro ejemplo de guerra sucia, porque identificamos 92 páginas de Facebook en tres meses que pagan 2 mil 700 mensajes. Todo contra el gobierno del presidente López Obrador. Este es un ejemplo más de las guerras sucias en las redes sociales, usando las mentiras y la desinformación, pagando mucho, mucho dinero con el propósito de generar una percepción alterada de la realidad. Ya vimos, como lo muestra la encuesta de reforma, pues no les funciona. Y esto va en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los funcionarios de la 4T y también de algunos personajes afines. Todo ello tiene fines electorales. Como un montón de muestra, les mostramos 92 páginas de Facebook que fueron creadas en los últimos tres meses por un grupo de empresas para sumarse a la campaña contra el presidente López Obrador con mensajes pagados. Pero dirán ustedes, son 92 páginas en tres meses. A lo mejor es un trabajo coordinado, todos tienen un buen equipo. Pues de estas 92 páginas, 52 fueron creadas en tan solo tres días. Todas utilizan la etiqueta narcopresidente. Estos sitios promocionan una gran cantidad de contenidos con pauta pagada, uno de ellos utilizando cuatro diferentes nombres para declarar el pago, mismos que son similares entre ellos. Si vemos, aquí están esto de qué significa inventario de descargos y páginas relacionadas. El descargo es el nombre de la empresa o del medio que se encarga de pagar la publicidad vía Facebook. Esto Meta sí lo pone en los anuncios. Ahorita vamos a ver otros. Pero estos tienen que estar alojados en páginas web. Y los medios son Quantum Medios, Pacific Media, Noreste Media y Medios del Bajío. Vamos a guardar este de Medios del Bajío porque es muy importante. Desde su creación, estas 92 páginas, solamente tienen tres meses, hay que decirlo nuevamente, han pagado dos mil setecientos anuncios que incluyen memes, gráficos y videos, gastando en pauta digital más o menos casi un millón de pesos. Y ustedes dirán, bueno, no es tanto dinero. Esto lo hacen, pautan muy, muy poquito estas páginas para no ser identificados por Meta. Ojo, Meta aquí. Y entonces seguir difundiendo la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero si en pauta pagan poco, a esto hay que sumarle los siete millones de pesos ya denunciados como guerra sucia en Meta, es decir, Facebook. A la cifra anterior se le suma el costo operativo de crear y mantener corriendo estas páginas con la producción de contenidos que puede ascender a más de cinco millones de pesos mensuales. Y ustedes dirán, pues esto la verdad es que es bastante escandaloso. O sea, que creen estos sitios web para alojar a las páginas creadas en tres días. O sea, es una lista enorme. Si me pueden pasar, por favor, la tablita que hicimos con las 92 páginas. Aquí están todas. Se las vamos a compartir. Cuánto gastan. Pero a estos montos de cada una hay que sumarles las personas que trabajan ahí, los costos de operación de los dominios, de las páginas de Internet y muchos, muchos otros gastos. Esto es solamente el inicio de la campaña. Si en tres días generaron 52 páginas de Facebook y pagan los anuncios, imagínense qué sigue después de esto. Pero vamos a darles otro hallazgo. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia se encontraron diversos contratos que ascienden a varios millones de pesos del gobierno de Guanajuato a nombre de publicidades en medios del Bajío SADCB. Esta es una de las empresas que paga los anuncios de guerra sucia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. La empresa con la que se relaciona todo esto se llama Publicidad Medios del Bajío SADCB, que es operadora de Grupo Radar, además que tiene diversas estaciones de radio en Querétaro y Guanajuato. Vamos a continuar con esta investigación para que todo el pueblo de México sepa de la guerra sucia que están iniciando, porque eso es sólo el inicio, al parecer, de una gran, gran estrategia para tratar de desacreditar al gobierno del presidente López Obrador. Hasta aquí quienes quieren los bots, pero por último vamos a presentarles el video de Infodemia, un reporte sobre las mentiras contra la política de búsqueda de personas generalizada que lleva a cabo el gobierno de México. Vamos a verlo. Las mentiras contra la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas continúan. Aquí, una muestra de las noticias falsas más viralizadas por comentaristas y políticos de oposición. 1. Falso que el gobierno de México borró miles de registros de personas desaparecidas. El gobierno de México no eliminó ni borró registros de las bases de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. Los datos de las 20,193 personas encontradas y localizadas hasta el 16 de marzo de 2024 continúan en el registro. Sólo se actualizó su estatus. 2. Además, la base de datos íntegra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas se encuentra bajo la custodia de la Comisión Nacional de Búsqueda y disponible a través de tres sitios web. 2. Falso que la desaparición de la mayoría de personas localizadas por el gobierno de México está relacionada con el crimen organizado. En el último reporte presentado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se informó que el 86% de las personas localizadas no fueron víctimas de ningún delito y fueron encontradas en sus propios hogares o en uno alterno. Mientras que sólo el 4% de las personas que estaban desaparecidas y que fueron localizadas están relacionadas con delitos contemplados en la Ley General en materia de desaparición forzada. El otro 10% de las personas localizadas fue víctima de algún otro delito. 3. Falso que el gobierno de México abandonó la búsqueda de desaparecidos y cerró la puerta a los colectivos. El gobierno de México ha creado 17 comisiones estatales de búsqueda, el Centro Nacional de Identificación Humana, se han realizado 1.143 jornadas de búsqueda en campo entre 152 municipios del país. La Comisión Nacional de Búsqueda recibió en 2024 854 millones 645 mil pesos, muy por encima de los 6 millones de pesos que destinó la administración de Enrique Peña Nieto en 2018. Infodemia. Es cuarto, señor presidente. Gracias. Que todas y todos tengan un buen día. Ayer empezamos por acá. Vamos acá. Adelante. Va a alcanzar. Ahora voy a hablar de corrido. Buenos días, presidente. Me me llamé de The Mexico News. Presidente, ¿qué puede hacer el gobierno federal ante la ola de incendios forestales provocados que se están dando en diversas zonas, particularmente en el Estado de México? Nosotros fuimos a darle cobertura al incendio de Valle de Bravo y este incendio se ubica justo detrás del club de golf ISAR, un club de golf que ha sido señalado por tener concesiones de agua irregulares. De hecho, estando en la zona, contactamos a vecinos que tienen años señalando los intereses detrás de este tipo de prácticas para hacer cambios de uso de suelo y favorecer intereses inmobiliarios. De hecho, en el incendio, por ejemplo, de Atizapán y de la zona Esmeralda, han denunciado a Fernando Reina Iglesias, que actualmente es secretario de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, pero en su momento fue el tesorero del Ayuntamiento de Atizapán y mientras estaba como tesorero hizo diversas modificaciones de uso de suelo, pues básicamente fungiendo como un cártel inmobiliario. Estos incendios en realidad están destapando, insisto, un cártel inmobiliario que opera en Atizapán, Gilotzingo, Naucalpan y Valle de Bravo, que además ha dejado sin agua a los que habitan el municipio. Hay protestas, de hecho, exigencias hacia Conagua para poder regular el abasto de agua, que por estos intereses y por estas modificaciones de uso de suelo, pues lamentablemente los han dejado a ellos sin agua. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué sabe el gobierno sobre esto? Bueno, pues estamos informados y estamos atendiendo el problema. El registro hasta el día de hoy es de 116 incendios en distintas partes del país y en efecto donde hay más incendios registrados es en el Estado de México. Y está trabajando la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, Protección Civil, las autoridades locales, municipales y se está avanzando. Por ejemplo, este incendio de Valle de Bravo, ya ayer me informaron que se había controlado el de Hilozingo también, Hilozingo, el Estado de México, aun cuando volvió de nuevo a prenderse el pasto, el bosque, pero están trabajando tanto de la Comisión Forestal como de estas secretarías de las Fuerzas Armadas alrededor de seis mil elementos y se están utilizando helicópteros y se está atendiendo el problema. Bueno, tendríamos que ver si son incendios provocados o es por la situación de sequía y quienes no tienen cuidado y provocan los incendios sin que haya detrás un motivo que no lo descarto, el de las empresas que fraccionan, que se dedican a hacer vivienda. Antes se provocaban porque la costumbre era quemar el bosque para que con la lluvia apareciera el pasto para animales, ya sea bovinos, borregos, se acostumbraba a eso y se producían grandes incendios, descontrol, pero también los intereses inmobiliarios están ahí siempre. Lo que estamos buscando es que no haya desgracias, solo tengo un reporte de la pérdida de la vida de un policía que estaba franco y ayudó para apagar un incendio en Kilotingo precisamente y perdió la vida. Enviamos a sus familiares nuestro pésame y estamos atendiendo todo. Hoy hicimos diario, hacemos un análisis y se está atendiendo, se están reforzando. Hay brigadas permanentes trabajando en esto. ¿Ha hablado con la maestra Delfina sobre esto? Sí. ¿Constantemente están en comunicación sobre esto? Sí, antier fuimos a una supervisión, a Chalco, y no se veía cuando llegamos a la estación de lo que va a hacer el trolebus, Chalco-Santa Marta, porque había un incendio de pastizales. Y me estaba planteando sobre los más de 20 incendios. De los 116, más de 20 están registrados en el Estado de México. Y ahí hablé con el general secretario para que aumentaran el número de elementos y lo están haciendo en el Estado de México. Las dos presidentas municipales, la de Gilotzingo y la de Valle de Bravo, nos mandaron ayer que hablé de nuevo con la maestra, porque nos volvimos a encontrar ayer en la supervisión del tren de Toluca a la Ciudad de México. Llevo dos días visitando el Estado de México y me mandaron a decir que ya estaba bajo control un problema de los incendios. Sin embargo, hoy en la mañana reportaron que de nuevo se reactivó el incendio en Gilotzingo. Entonces, estamos en eso, estamos atendiendo. Decirle nada más a la gente que actúen con cuidado, que lo que más nos importa es protegerlos. No hay hasta ahora ningún riesgo grave a poblaciones. Están los servidores públicos de protección civil pendientes para que, si es necesario, se lleven a cabo desalojos, proteger a la gente. Y que los campesinos saben lo que significan los incendios y el peligro y demás, pero hay quienes no conocen esto y se corren muchos riesgos, quedan atrapados. Entonces, sí son especialistas los de la Comisión Forestal, las brigadas del Ejército, de la Marina. Estamos utilizando también helicópteros. Hay tres helicópteros de la Secretaría de la Defensa y también están ayudando helicópteros de Marina. Estamos en eso. ¿Se ha planteado revisar, por ejemplo, las concesiones de agua en el caso de lo que han denunciado los vecinos de los club de golf que tienen pozos y que están concesionados y no han sido supervisados? No, no, no estamos hablando de eso. O sea, lo que queremos es estar atentos para que no aumente el número de incendios, que no haya desgracias y que podamos salir adelante en esta temporada de sequía, que como no haya llovido, pues hay pasto seco para los incendios. Presidente, en un segundo tema, ¿qué sabe sobre los mexicanos que estaban trabajando en el puente Baltimore al momento del accidente? ¿Qué es lo que le han informado? Pues lamentamos mucho la situación de lo sucedido en general. El informe que tenemos es que son tres mexicanos, uno fue rescatado, salió con vida, herido, pero está ya a salvo. Tenemos los datos, no vamos a dar información, porque los familiares nos pidieron que quieren que se maneje con mucha prudencia este asunto. Me dicen que están siendo muy buscados, no quiero usar otra palabra, por los medios. Entonces, que quieren que nos mantengamos en comunicación con ellos, como lo estamos haciendo, pero que no se difunda mucho, no los pidieron los familiares. ¿Ya tienen contacto con los familiares? Sí, hay dos que están desaparecidos, uno con vida, dos desaparecidos, sabemos de dónde son, quiénes son, hay comunicación con sus familiares, se les está apoyando, hay asistencia del cuerpo diplomático. En Baltimore, en Baltimore, en Washington, están trabajando con ellos y sabemos también de otros desaparecidos, hermanos de países centroamericanos. Esto demuestra que los migrantes van a hacer trabajos a medianoche, trabajos muy riesgosos y que por eso no merecen ser tratados como suele pasar. Por algunos políticos irresponsables y con poca sensibilidad en Estados Unidos, estos trabajos, porque este accidente se da a la medianoche y la mayoría de los que están desaparecidos son migrantes. ¿Hacen los trabajos que los demás no quieren hacer o no hacen? Sí, muy difícil esto y vamos a estar muy pendientes de esta situación. Por último, presidente, no sé si usted tiene conocimiento de lo que ha pasado con un par de casos relacionados con Isabel Miranda de Wallace, particularmente el caso de Juanda Hilda o Brenda Quevedo. Ellas prácticamente ya se quedaron sin defensa pública, porque desde el Instituto de la Defensoría Pública, de hecho desde que llega la ministra Norma Piña, se dieron una serie de modificaciones que empezaron a dejar sin defensa a personas, como es este caso, el de Juana Hilda y el de Brenda. Lamentablemente, presidente, pues hay una vinculación de la ministra presidenta con Isabel Miranda de Wallace. Se han perseguido aquellos exdefensores públicos que trabajaban en los casos, que han presentado denuncias en contra de Isabel Miranda de Wallace y aparentemente los casos se están congelando. Incluso hasta los de Israel Vallarta, todos estos casos parece que se han ido congelando desde que llega la ministra Norma Piña. ¿Qué puede decirnos del caso? ¿Hay alguien trabajando desde el gobierno asesorando a las familias que hoy ya se están quedando hasta sin defensa pública? Sí, Rosa Isela Rodríguez está ayudando y yo te pediría que le comentaras a los familiares de esta persona para que busquen a Rosa Isela, porque tienes razón, se está protegiendo a quienes tienen relaciones en la Corte o en el Poder Judicial y se están protegiendo sobre todo a gente muy conservadora, gente autoritaria, de malas entrañas. Pues por eso la señora Piña, con todo respeto, le dio entrada hasta asesores de García Luna y utilizan los del Bloque Conservador a todo el Poder Judicial. Bueno, hay excepciones, pero por lo general el Poder Judicial está completamente en contra del pueblo, así. Sí, es un Poder Judicial de élite, es como el supremo poder conservador. Y esto viene de tiempo atrás, ya lo hemos visto, desde que empezaron las negociaciones entre las facciones del Bloque Conservador, desde Salinas, les entregaron el Poder Judicial a una de las facciones y predomina en esa facción y desde luego en esos abogados. que son mayoría, no todos, predomina la mentalidad conservadora, son defensores de intereses particulares, en sentido estricto, no son servidores públicos, es como si un despacho de abogados penalistas o fiscalistas que son los que se pusieron de moda durante el periodo neoliberal se apoderara de juzgados, de tribunales, de tribunales, de la Corte, es un problema de fondo, estructural. Y eso fue creciendo y ahora lo que hicieron fue tomar partido y es como un anexo, como un sector del Bloque Conservador, como si se tratara de la Coparmex, otro sector, que no representa en sentido estricto a los empresarios, sino tienen un propósito, manejar, para impulsar, defender una política económica para favorecer a potentados. Así está el Poder Judicial. De hecho, la ministra Lenia decía que en la Suprema Corte está por encima de la Constitución, que han implementado políticas como la revivificación de ciertas leyes, que como si tuvieran un poder cuasi celestial. Sí, yo no siento que sea alguna cuestión mística, ojalá, no, es un asunto de intereses, de mafia, es un poder patrimonialista, y si, contrarios a la Constitución, pues imagínense que se aprueban leyes en otro poder independiente, autónomo, que es el Poder Legislativo, leyes que presenta como iniciativas el Poder Ejecutivo, se aprueban en el Poder Legislativo, y un ministro o dos las derogan. ¿Qué es eso? Lo que hicieron con una reforma a una ley, a la ley eléctrica. ¿Y por qué? ¿Qué hay en el fondo? Proteger a las empresas de la industria eléctrica, a las empresas privadas, particulares, nacionales y extranjeras, porque no es para proteger al pueblo, al contrario, es para que estas empresas sean preponderantes, utilizando sus mismos términos, y vayan desplazando a la empresa pública, que es la Comisión Federal de Electricidad, para poder cobrar más por la energía eléctrica, para que el usuario de energía eléctrica pague más. Entonces, ¿para qué está el Poder Judicial? Pues para favorecer a empresas particulares y afectar el interés del pueblo y de la nación. Así de claro. Y desde luego que violan la Constitución. Nada más que están como los del INE o como los del Tribunal Electoral, no como estos, los bots, no como otras personas a las que no puedo mencionar, que ellos mismos se están afectando, ellos mismos están mostrando el cobre y esto también ayuda mucho. para que pues la gente siga tomando conciencia y en su momento que la gente decida, porque eso es la democracia verdadera. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. ¿Pero sí está en esa situación lamentable el Poder Judicial? Podemos entregarle a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, los datos de los familiares, porque incluso tanto Juan Aguilda, por ejemplo, están en un penal federal, han denunciado que dentro del penal federal femenil pues hay una serie de violaciones, hay mujeres que se han intentado quitar la vida, hay violaciones a sus derechos humanos y desde el Instituto de la Defensoría han negado que esto esté ocurriendo, aunado a que pues les están quitando las defensas. Entonces, ¿podríamos acercarnos con la secretaria para entregarle los datos de los familiares y que se puedan contactar con ellos e incluso revisar el tema del penal federal? Sí, sí, y nosotros ayudamos en todo y desde el principio del gobierno viendo este comportamiento se aprobó una ley de amnistía para que podamos nosotros liberar a personas que injustamente están detenidas. Sin embargo, no podemos hacerlo como quisiéramos, estamos liberando a muchos. Un día le voy a pedir a Rosa Isela que dé a conocer cuántos han sido liberados por esta ley de amnistía. Sí, el problema que tenemos es que no hay sentencias, ese es el otro problema. Tardan años en sentenciar a las personas, hay quienes llevan 10, 15, 20 años sin sentencia. ¿Dónde está la aplicación de la ley pronta y expedita? Entonces, no podemos, si no hay sentencia, aplicar la ley de amnistía porque es un trámite y no tienen interés los jueces, los magistrados, los ministros y si hay consigna política, menos, menos. Ellos están ahí para entregar amparos a los potentados por todo. es un poder que todavía está tomado. Ya no puedo hablar de la… Bueno, ni lo puedo mencionar. Bueno, por el conservadurismo corrupto, por la mafia del poder, eso sí lo puedo decir, todavía está tomado, como tenía tomado el poder ejecutivo. porque ellos mandaban en el poder ejecutivo. Por eso su enojo, pero fueron a refugiarse y a protegerse en el poder judicial. Sí, aquí me está informando. Ya es que a lo mejor no lo expresé bien. Lo de del Estado de México que lo tengo es el policía y aparte un brigadista forestal que ha perdido la vida también en el Estado de México, pero no ahí, y dos comuneros, son cuatro personas. Vamos acá. La penalista Ivón Aguilar se pregunta si el Ejecutivo federal ya no debe proponer al Senado de la República a los candidatos a la Suprema Corte y si usted no se ha arrepentido por los ministros que propuso durante su sexenio en este como primer planteamiento, señor presidente. Bueno, yo lo que estoy proponiendo es una iniciativa de reforma a la Constitución para que los jueces, los magistrados y los ministros de la Corte sean electos por el pueblo porque eso es lo que pienso ayudaría a limpiar el Poder Judicial. No es una solución mágica porque es un problema estructural, tiene que ver con la abogacía, tiene que ver con la formación académica, tiene que ver con los contenidos de estudio de las universidades públicas porque si la educación tiene una orientación individualista, materialista, si la educación no es una práctica a la libertad, si la educación no es para la justicia, pues es muy complicado porque ¿de dónde van a salir los abogados que tengan que tengan vocación para hacer justicia que sean incorruptibles, que tengan la arrogancia de sentirse libres? entonces, lo más cercano a eso o una de las medidas que ayuda es que no sean electos ni por el ejecutivo ni por el legislativo, sino que los elija el pueblo y que ellos le deben su cargo al ciudadano, no al presidente, no al legislador, no al influyentismo, sino que sean los ciudadanos los que los elijan y eso les da mucha independencia, mucha autoridad y la gente tiene un instinto certero, se equivoca menos y hay que tenerle confianza al pueblo. No quiere decir que ya está resuelto el problema, que con eso ya se limpió, porque hay un entorno en donde incide mucho lo material, el dinero, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y hace falta fortalecer una corriente de pensamiento contraria a eso, en donde la persona valga por su honestidad, por su solidaridad y que aprenda a vivir en la justa medianía. Pero no es fácil abstraerse de un sistema dominado por las ambiciones al dinero. Son muchas las tentaciones de querer triunfar a costa de lo que sea. es difícil solo con principios, solo con ideales, se pueden resistir las tentaciones del dinero y del poder, pero eso es lo que más ayuda y eso lo tenemos como reserva en nuestro pueblo. El pueblo de México tiene una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales que pueden ayudar en la regeneración de la vida pública. Entonces, por eso, a ver, para no equivocarnos o para equivocarnos menos, vamos a acudir al pueblo, vamos a preguntarle al pueblo. Yo estoy contento porque siempre que se recurre al pueblo hay más garantía de rectitud y de honestidad. O sea, es mejor el pueblo que el dedazo o que la decisión que toman las élites. O sea, que quede claro, pero ustedes le preguntan a un abogado conservador y le van a decir ¿y quién sabe el pueblo de leyes? o sea, ellos, hay muchos conservadores que quisieran que los diputados fuesen puros académicos de nivel mínimo licenciatura, pero si fuesen de posgrado mejor y yo no creo en eso. Acuérdense de que el padrino de la novela de Mario Puzo mandaba a uno de sus hijos a estudiar a una universidad del extranjero. me acaban de contar algo porque aquí vienen de todas partes a contar cosas, pero estamos informados. Ya no hay sisen y ojalá nunca regresen porque hay nanita, no hay espionaje, pero sí hay inteligencia. Entonces, me contaron que hace como 15 días, un mes, fue Carmen Aristegui a Harvard. Está interesante, y yo no sé cómo lo voy a decir en términos figurados para que no me vayan a sancionar. Bueno, les puso a los estudiantes de Harvard, la mayoría mexicanos, seguramente me va a escuchar ahora o le van a informar y ella podría explicarlo mejor. A lo mejor no es así como me lo contaron o no sucedió, pero es interesante. Y ella expresó que uno de los candidatos era tan subordinada a mí que si yo decía mu ella también decía mu y lo sorprendente es de que un aplauso pero fuertísimo lo celebraron todos los estudiantes de Harvard. Imagínense cómo están los muchachos. Claro, es Harvard. Ahí estudió Carlos Salinas. todo esto que sirva para que los muchachos, los jóvenes, porque no estén pensando que esas universidades son de alto nivel académico o que manejan muy buena información o forman profesionales con mentalidad libertaria, democrática, pero así entonces un poco en el caso de tu pregunta tiene que ver mucho la formación pero sí ayuda, ayuda bastante el que participe la gente porque los campesinos, los obreros, mucha gente de la clase media no estaría creyendo que la persona a la que hicieron referencia es títere si tuviesen más información la gente tiene más criterio y por eso a veces se van a Harvard y vienen pues más confundidos de cómo se fueron pues de Harvard también es Fausto Alzati quien no terminó se graduó y al final sí no 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 pero de Harvard hay tantas cosas terminó Calderón y se fue de maestro a Harvard esto llevó a que Víctor Vasconcelos que había estudiado en Harvard devolviera su título les dijo me arrepiento o sea cómo contratan a este señor es como lo del pasquín este inmundo del New York Times o sea que se atreven hacer una denuncia vinculándome pues fueron los que este orquestaron o participaron en toda esta campaña de narcopresidente este New York Times con el mejor periodista del mundo premio Nobel de periodismo dos veces premiado toda pues una simulación ya hay que desmistificar cambio transformación es eso es el rey va desnudo ir quitando máscaras todos la DEA la DEA ¿ustedes creen que un periódico serio como el New York Times si lo fuese no tendría que haber ofrecido una disculpa y miren lo que provocan son parte de una guerra sucia de miles de millones de mensajes falsos automatizados en redes sociales por eso me hinco ante el pueblo de México y me quito el sombrero porque con toda esta campaña la gente sigue apoyándonos respaldándonos y le agradezco mucho a la gente por su confianza ahora que me entrevistaron para la televisora 60 minutos sí le dije este nunca me he reunido con miembros del crimen organizado nunca y ¿qué creen que sacaron mis adversos la foto donde estoy con la mamá la finada que ha fallecido la mamá de señor presidente hoy se de Joaquín Guzmán este esa fue la la foto o sea pero increíble no y en todo esto llamadas este un general declarando de que me habían entregado maletas de dinero que tenían las filmaciones Felipe Calderón de inmediato lo sube este a su fe y luego lo borra de veras este están en una situación lamentable sí haciendo el ridículo y en política también esto para los jóvenes se pueden hacer muchas cosas pero procuren no hacer el ridículo señor presidente se cumple hoy 13 meses que la DEA removió a su director en México porque el director de la DEA creo que se lo habrá informado a usted la directora de la DEA cuando lo visitó tenía vínculos con los abogados de los sicarios y las fuentes que criticaban a su administración procedían de ahí el exdirector de la DEA que fue removido desde Washington porque él se reunía con los sicarios y el periódico New York Times ayer le dio a usted la vuelta y le reconoció no le pidieron disculpas pero en su página dicen que usted puede incidir en la elección de Estados Unidos por su cercanía con los migrantes y porque ha convocado usted a los presidentes del sur del Suchate en adelante y a Washington para que haya apoyos ahí y finalmente señor presidente este es un planteamiento el último descarta usted o le arredra la posibilidad que desde el Poder Judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudieran aplicar la nulidad de la elección el 12 de junio usted apeló en 2006 y 2012 a ese tribunal y usted conoció Tabasco 2001 cuando sí se aplicó esos son los planteamientos señor presidente no no tienen elementos ellos buscarían lo están haciendo por todos los medios que se mantuviera o regresaran los de el bloque conservador corrupto pero como se le hace si en una democracia es el pueblo el que decide van a celebrarse elecciones y el pueblo va a ir a votar libremente como nunca yo creo que solo durante el gobierno en la elección del presidente Madero porque todavía en la anterior quisieron imponerse aquí en mi libro lo cuento le leo un pedazo y luego sobre eso de cómo lo plantearon estaban desesperados hace seis años y quisieron unirse todos por cierto tenía yo una duda porque mi garganta profunda me dijo que en la desesperación primero fueron a ver al presidente Peña a decirle que pues yo era un peligro para México y que tenían que unirse y con la arrogancia del conservadurismo además como habían participado en dos elecciones fraudulentas y estaban engallados nos robaron en el 2006 y ellos participaron ellos fueron los artífices de ese fraude y luego en el 12 igual porque ellos aportaron mucho dinero pensaban que pues yo ya no tenía ninguna posibilidad y de repente pues la gente empieza a apoyarnos para la tercera por aquello de que la tercera era la vencida y empiezan a desesperarse se reúnen Claudio X. González y los mismos Claudio X. González papá y otros que aquí están y van a ver al presidente Peña y le dicen no pues tenemos que unirnos lo que hicieron en el 2006 y lo que hicieron en el 12 porque en el 2006 un partido le ayudó al otro se unieron y en el 12 fue lo mismo pero en el 18 no se logró eso por razones que aquí explico entonces cuando lo van a ver le dicen quiten a MIT y que quede ganaya y les dice el licenciado Peña que no porque no tenía el porqué meterse pero todavía con esa arrogancia y luego ya en la desesperación porque hicieron andar toda una estrategia pero no les funcionaba van y le dicen que se quede MIT y que ellos se encargan de que decline Anaya y parece que tampoco no sé por qué razón aquí explico algo planteo algunas hipótesis sobre esto pero después ya en la desesperación porque nosotros estábamos arriba y seguíamos creciendo le ofrecen la candidatura ¿cómo se llama? que es actor a Derbez porque van con otra vez con Peña y le dicen Derbez y esto me lo plantea una gente cercana ahí y me quedé con la duda y creo que lo pongo así no lo afirmo pero hace unos días le preguntan a Derbez si es cierto si era cierto y dice sí lo confirma y de lo otro que sí no tengo duda porque se lo pregunté a él es que también en ese tiempo le ofrecieron la candidatura a Carlos Slim y ahí sí le dije a ver Carlos como hacen los jueces o los ministerios públicos dime si es cierto como lo es que te ofrecieron la candidatura y si me lo confirmó si me dijo sí pero pues yo no estoy en eso y en efecto él se dedica a sus negocios y es un empresario mexicano exitoso y yo agregaría respetuoso institucional pero ando buscando es que ya ya solté este ya no el libro este ya ya no recuerdo pero pero aquí está este eso que les estoy comentando entonces buscaron y buscaron la forma y pasaron la charola según mis fuentes cuando era evidente nuestro crecimiento desde hace seis años en vísperas estos potentados comenzaron a preocuparse y decidieron actuar para tratar de frenarnos tengo información de algunas de sus reuniones recuerdo de una que llevaron a cabo en mayo del 18 en puntamita en la costa de Nayarit en el hotel Four Seasons propiedad de Fernando Senderos a la cual asistió como expositor un empresario de Venezuela llamado Lorenzo Mendoza todo esto para los jóvenes pero bueno el libro está dedicado a ellos hay que leerlo para hablar sobre el chavismo o sea de el finado Chávez este señor Lorenzo Mendoza según me informan es socio de un homólogo mexicano Juan Gallardo Corona y fue hospedado este señor venezolano en la casa de Alejandro Ramírez Magaña el dueño de la cadena Cinépolis que también estaba metido en este grupo este estaba en contra de nosotros desde el 2006 en ese entonces era presidente del Consejo Mexicano de Negocios es curioso pero en la reunión el empresario venezolano dijo a los asistentes que no veía paralelismo entre la actuación del finado presidente Chávez y lo que yo pudiera representar les dijo eso este empresario venezolano voy a repetir su su nombre Lorenzo Mendoza Claudio X. González padre le replicó molesto yo creo que hasta lo querían correr al invitado por decirles que no veía paralelismo paralelismo ¿se acuerdan lo que le hicieron a Vargas Llosa cuando lo invitó el finado Paz en la época de Salinas y viene Vargas Llosa y dice que un partido era la dictadura perfecta y se tuvo que ir en la madrugada de ese día pues así querían yo creo que se fuera este señor Claudio X. González padre le replicó molesto y reiteró la cantaleta de que yo era un peligro para ellos y para el país creo que al final esto último fue lo que prevaleció y comenzaron con la guerra sucia en ese entonces financiaron un sistema de ataques llamado PEGELIC que incluía escuchas telefónicas a mis familiares y allegados volantes difamatorios cartas y circulares en las que buscaban coaccionar el voto de los trabajadores muchas empresas dueños de empresas mandaron cartas a sus trabajadores que si yo ganaba iba a quedarse sin trabajo por entonces produjeron también una serie sobre el populismo un documental con cuatro capítulos uno sobre los orígenes y males del populismo otro con la aparición de Stalin y Hitler como populistas el tercero con el comandante Castro Hugo Chávez y por último el dirigido a mi persona con entrevistas a Cuauhtémoc Cárdenas Lorenzo Meyer entre otros en contra mía sacadas de contexto es decir sacaban frases del ingeniero y de Lorenzo Meyer en ese entonces ni Televisa ni Azteca ni los productores o difusores de series en el extranjero ¿cómo se llamaba? México aceptaron transmitir dicho bodrio aun cuando ofrecían 80 millones de pesos nada más por la transmisión creo que sí después hubo un canal que México no México National Geographic ese sí le entró este es muy probable que en esta perversa estrategia hayan participado Carlos Salinas Claudio González Lievano Sáenz Héctor Aguilar Camín Eduardo Medina Mora y un personaje siniestro de nombre Alejandro Quintero que había trabajado en Televisa destacadamente en el posicionamiento mediático de Peña pero se había distanciado de los directivos de Televisa porque cobraba por fuera o recibía moches no ingresados ni obviamente reportados en víspera de las elecciones de 2018 Krause fue señalado como el cerebro de la llamada Operación Berlín una estrategia mediática y electoral realizada entre 2017 y 2018 con el fin de desprestigiarme como candidato presidencial aunque el mismo Krause se deslindó de esa maniobra de guerra sucia hay testimonios que confirman su participación y la de directivos de su revista Letras Libres así como el patrocinio de empresarios como Coppel Agustín Coppel Luquen Alejandro Ramírez Germán Larrea entre otros Según mis fuentes además de lo de Punta de Mita hubo otra reunión organizada por Roberto Hernández en general participaban en esos en esas reuniones Claudio Equis González Carlos Eslin Eugenio Garza Herrera Alberto Balleres José Antonio Fernández Daniel Servije Germán Larrea Fernando Senderos Valentín Díaz Morodo y otros más ya la mayoría de ellos ya no participan hubo uno de ellos aquí lo digo que me ofreció disculpas Tricio en un acto de de honestidad porque ese estuvo en 2006 y en 12 en estos grupos que financiaban campañas en contra mía en uno de esos encuentros pasaron la charola para pagar la propaganda en mi contra y cada uno aportó un millón de dólares y Roberto Hernández puso cinco millones pero en fin siempre hemos enfrentado eso ahora es distinto porque bueno esto fue distinto porque al final no pudieron unirse y eso nos ayudó porque hubiésemos ganado pero a lo mejor no hubiésemos ganado con tanto margen porque sacamos 30 puntos de ventaja al segundo lugar y además se ganó la Cámara de Diputados y la mayoría en el Senado que eso es muy importante sobre todo la mayoría en la Cámara de Diputados porque la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la autorización del presupuesto imagínense si no se gana la mayoría en la Cámara de Diputados cómo se obtiene la aprobación del presupuesto como era antes entregando moches comprando a los legisladores porque así era como no les importaba atender al pueblo el presupuesto lo utilizaban para cooptar para comprar conciencias lealtades votos porque la función del gobierno no era apoyar al pueblo que el presupuesto público le llegara al pueblo el presupuesto era como la grasa como el aceite para que funcionara para que funcionara la maquinaria y pudieran entregar los bienes de la nación y del pueblo a particulares el gobierno era un facilitador de la corrupción entonces para poder entregar lo público a particulares necesitaban maiciar y para eso utilizaban el presupuesto por eso de manera increíble los legisladores que no tenían por qué recibir presupuesto les daban a cada diputado un presupuesto por eso de manera increíble un mago de la política Carstens siendo secretario de Hacienda con Felipe Calderón tres años consecutivos sacó el presupuesto por unanimidad porque repartían muchas y a los coordinadores de las fracciones a esos les tocaba muchísimo más eso está aprobado hay documentos todo lo que tenía que ver por ejemplo con mejoramiento de calles banquetas unidades deportivas casas de cultura todo se lo repartían a los legisladores entonces así funcionaba el sistema afortunadamente la gente nos da la confianza tenemos mayoría y esto lo estoy planteando porque pues ya no me va a tocar a mí la aprobación del próximo presupuesto ya lo puedo decir me da muchísimo gusto de que durante todo el tiempo que estuvimos no tuvimos que entregar moches a legisladores y agradecerle a los legisladores no condicionaron nada no les entregamos recursos y que resultó de esto porque es bueno porque el presupuesto se manejó de manera integral no se repartió en pedazos para mantener al régimen corrupto sino el presupuesto se utilizó para el desarrollo del país y sobre todo para el bienestar del pueblo por eso nos alcanzó para que la mayoría de las familias mexicanas recibieran cuando menos una pequeña porción del presupuesto público porque tuvimos la mayoría en la Cámara de Diputados entonces fue muy bueno el que no se haya dado esa alianza ahora tú me preguntas ¿qué puede pasar? están buscándole ya es distinto decía porque muchos de estos yo lo tenía que decir y les ofrezco disculpas a todos ellos porque estamos hablando de la transformación de México no es un asunto personal lo público tiene que ver con el bienestar o con la desgracia de un pueblo entonces hay cosas que no se puede uno callar pero ya es distinto sin embargo si hay un sector sobre todo los muy conservadores fanáticos que están molestos y los intelectuales orgánicos y medios de información de manipulación y algunos sectores también como ha sido siempre en la historia de México de clases medias conservadoras pero así es la democracia hay que garantizar la libertad a todos no reprimir garantizar el derecho a disentir y tener paciencia nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo pero además imagínense ustedes toco madera pues sólo que la irracionalidad no nos llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de estado técnico pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres no 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 es que el pueblo es mucha pieza el pueblo es mucha pieza y como decía el presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada es que ellos pueden estar tramando cosas porque los corruptos a veces no piensan traman sin embargo nuestro pueblo está está muy 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 politizado se va a quedar proceso para el lunes presidencial no 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 es que me tengo que ir rápido presidente precisamente sobre lo que está hablando lo iba a dejar al final pero justo desde septiembre de 2023 a la fecha pues se han sumado más de 50 denuncias en su contra no quiere decir que todas sean aceptadas o que deriven en una resolución, muchas de ellas han sido de hecho desechadas, otras están en trámite. A lo largo de estos cinco años precisamente usted se ha dedicado a colocar a su partido y aliados del lado de la transformación y a la oposición del lado del bloque conservador corrupto. Ahora en tiempos electorales no es necesario que se les llame a los partidos por su nombre porque ya están colocados en uno de estos dos conceptos. Sin embargo, presidente, yo le quisiera preguntar, aún sabiendo lo que marca la ley en cuestión electoral, los lineamientos que se escuchan cada mañana antes de empezar la conferencia y aún con la repetición que se hace con estos llamados que se hacen desde el INE, desde la comisión, más que decir que se están acostumbrando a que bajen las conferencias y sabiendo que este tipo de cosas se han reincidido y sabiendo que se puede afectar a su partido, usted todavía lo sigue haciendo. ¿Por qué lo hace si pudiera ser…? Yo no lo hago, porque ya sería el colmo. Ayer, por ejemplo, prohíben que hable de oligarquía corrupta y hay una realidad. Ahora, el bloque conservador tiene secuestrado al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral y y a la mayoría de los medios de información, incluyendo a Proceso. Entonces, ni modo que yo me quede callado. O sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular. Me gustaría que todo mundo saliera a votar, porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo. Sin embargo, como servidor público está sujeto a los lineamientos, a la ley de emergencia electoral. Sí, los cumplo. Se indica que no se puede hacer propaganda. Algunas de las resoluciones que ha tenido la comisión es que se ha hablado, por ejemplo, de temas como la compra de las plantas, como algunos logros que ha tenido el gobierno, que tal vez sin intención que se ha informado, bueno, pues de alguna manera sí se ha violado los lineamientos. Y también el tema de favorecer de alguna manera de un lado es lo que marca la legislación para favorecer más a un lado que al otro. Es decir, a la población se le dice vas a votar por un corrupto, pues claro que van a decir que no. Sin embargo, lo que yo quiero plantearle es, aún sabiendo todos estos lineamientos y con todas las llamadas que han tenido, ha tenido reincidencia y esto puede afectar al partido y puede afectar… Bueno, pues esa es la opinión de Proceso, porque Proceso está metido también en eso. O sea, es muy lamentable que los medios, porque es un bloque, es como en el porfiriato, eran los oligarcas nacionales y extranjeros, los científicos y la prensa. Entonces, ¿usted no considera que con lo que ha hecho ha afectado a su propio partido? No, 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 porque yo entregué el bastón de mando en qué discurso en los casi seis años he hablado. He hablado de Morena, pues le he dicho a la gente voten por este partido, nunca, pero hay una realidad que además es una realidad política. política. Nosotros llegamos aquí por un proceso de transformación y cuando hay un proceso de transformación siempre hay una reacción y hemos enfrentado esa reacción a esos reaccionarios que es de dominio público. Entonces, ¿quiénes no quieren que continúe la transformación? Pues los que apuestan al conservadurismo, a mantener el estatus quo. ¿Y qué cosa era el estatus quo? ¿Qué era el conservadurismo? La corrupción. Así de sencillo. Entonces, ¿qué los ciudadanos son menores de edad? Además, hay equidad en el manejo de medios, porque ya el colmo del cinismo es que los pseudo-intelectuales, los académicos pidan equidad cuando tienen a Televisa, tienen a Azteca, tienen a Radio Fórmula, tienen a Carmen Aristegui, tienen al Proceso, tienen a todos, con honrosas excepciones, al Universal, a todos, con honrosas excepciones. Entonces, hagan objetivamente un análisis de contenido, de proceso, del Reforma, del Universal, de Radio Fórmula, de Azteca, que ahora está más equilibrada y objetiva y plural, que nunca vean a Televisa y luego hablamos, pero ya basta de la hipocresía. ¿Considera que por ese desequilibrio entonces usted tendría que intervenir para ayudar a equilibrar la balanza? No, 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 yo lo que hago es ejercer mi derecho de réplica, porque yo tengo la obligación como presidente de México de garantizar el derecho a la información, a todos. Entonces, ¿cómo voy a quedarme callado si están calumniándome como presidente de México? O sea, no es Andrés Manuel, es la investidura, es la autoridad. Ahora, ¿cómo voy a quedarme callado si hay toda una campaña de calumnias, de millones de menciones en redes sociales, en artículos, en todos los periódicos, en la prensa escrita, en la radio, de presidente narcotraficante? ¿Cómo voy a quedar callado? Pero más, ¿dónde están las pruebas? Si eso es lo que me lleva al debate, lo que hace interesante el debate, sobre todo por el mensaje a los jóvenes, porque la política es un imperativo ético. Entonces, para ejercer el noble oficio de la política se requiere autoridad moral. Si yo no tuviese autoridad moral, si yo fuese un corrupto, si yo tuviese vínculos con narcotraficantes, si yo hubiese llegado aquí dejando trozos de dignidad en el camino, no fuese nadie, cualquiera me podría ningunear. Pero no, el presidente de México debe tener autoridad moral para que ninguna persona, ni mexicanos, ni mucho menos extranjeros, trátese del New York Times, trátese del Departamento de Estado, del gobierno de China, del gobierno de Rusia, de la Unión Europea, de quien sea, a México y a su gobierno surgido de un proceso legal, legítimo, a un gobierno electo por el pueblo, se le tiene que respetar, tienen que aprender a respetarnos. ¿No va a cambiar entonces esta línea que ha tenido de manejar el tema? No, 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 ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. ¿En cuestión electoral? No, no estoy hablando de la cuestión, en cuestión política, es cuestión política. Un poco en referencia a los señalamientos de que se evite hacer un llamado a la diferencia para que se favorezca el voto. No, no. Esa es un poco la pregunta. No, 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 no. No, no, ellos quisieran que los quedáramos callados, que fuesen únicamente los de la mafia del poder, porque son unos mafiosos, los conservadores. Entonces, hay unos dogmáticos o fanáticos. Eso lo respeto mucho, bastante, porque de una u otra manera tienen una doctrina, tienen una creencia. pero la mayoría de los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas. Entonces, quisieran que no habláramos o suicídate, suicídate y luego hablamos. Dicen, no, 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 la polarización, cuidado con la polarización. Pues sí, ellos se han dedicado a polarizar por siglos. ¿Hablar de esos temas sería un suicidio para el movimiento que usted maneja? No, pues es cruzarme de brazo, no, y sentarme en el banquillo de los acusados con un complejo de culpa. No, no, no. Ellos le han hecho mucho mal al país, muchísimo. Han saqueado a México, han robado, jamás son los causantes de la violencia que se desató en el país porque la corrupción produjo una profunda, monstruosa desigualdad económica y social y abandonaron al pueblo, abandonaron a los jóvenes, dejaron sin opciones, sin alternativas, sin esperanza, a millones de mexicanos y una vez de que había toda esa descomposición social, en vez de atender las causas, optaron por la guerra, por las masacres, por la tortura, por desaparecer a la gente, por proteger a una banda y perseguir a otras, optaron por la fuerza, queriendo enfrentar la violencia con la violencia y nosotros lo que queremos es enfrentar el mal haciendo el bien. Somos distintos y si proceso, que ya los estoy viendo enfilados a eso, va a pedir que se anulen en las elecciones porque son capaces, háganlo. Más bien, la pregunta es como para, ¿cómo haría usted para evitar que se afecte al partido al final por el tema de que pudieran venir impugnaciones? no tiene por qué afectarse, constantemente han estado afectando al movimiento y no han podido. ¿Y por qué no han podido? A pesar del proceso y de Televisa y de Azteca y de Reforma y del Universal, porque la gente está muy consciente de lo que está sucediendo, lo que ustedes no ven o no quieren aceptar, sí lo ve la gente, porque la gente está sintiendo que está mejorando su situación económica, social, que hay bienestar, que se está combatiendo la pobreza, lo que ustedes no ven, no tú, sino los que dirigen el proceso, como los de arriba, los jefes. Pero pues vamos a… ¿qué quieren? A ver, les pregunto a ustedes. ¿dejamos la mañanera? Presidente, nada más finalmente Leonel Cota deja a Segalmex y se va a una campaña. ¿Cómo queda Segalmex y finalmente lo del glifosato? el lunes te contesto. Sí, yo no vengo. Ya, nos vemos porque que la pasen muy bien, que la pasen al asunto de Campeche, todo nuestro apoyo a Laida Sanzores. ¿Qué va pasando con la circular de seguridad? Pues que lo resuelvan allá, pero sí dejar de manifiesto que le tenemos todo, toda nuestra confianza a la gobernadora Laida Sanzores. ¿Y el apoyo a las policías? También, pero le recomendaría a los policías de Campeche que lleguen en un acuerdo con Laida que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos y que no se dejen manipular porque hay mano negra de los politiqueros. O sea, no puedo hablar de quién, pero entonces que no se dejen manipular y a los manipuladores también mandarles un mensaje que jueguen limpio, o sea, se ven mal, pero además se se les revierte porque todo eso que hacen tiene un efecto de boomerang. Presidente, pero las mujeres policías fueron agredidas al momento de que las maneras guerreros son los corruptos los que están detrás. Más claro, ya no, porque no me vayan a cepillar. Adiós.